Los protagonistas de esta entrevista son unos líderes de opinión global en temas que en el grupo ISA nos apasionan. Hoy con nosotros tenemos ni más ni menos que a la familia Gaona, a Nubia, a Alejandro y a David. Es un honor tenerlos acá. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Hola Nubia, hola David, hola Alejandro, ¿pero qué? ¿Qué se dice? Bien, gracias a Dios. Bueno, mire, primero que todo, David, yo le voy a pedir un favor. Señor. Que coja esa caja azul, meta la mano, esa grande suya, pero saque solo un papel, no va a sacar 10 papeles, un papel. Bueno. Sin mirar. Ah, ya mire. Y hágame favoritos, lea a todos qué tema es el que salió. Internet. Internet YouTube. Internet YouTube. Le voy a pedir a ustedes que me contesten lo que ya han respondido como 80 veces porque yo lo he oído. Pero para que la gente de nuestro grupo conozca cómo es que ustedes llegaron a ser YouTubers famosos. Bueno, pues, la idea sucedió fue cuando la gente Juliana y Don Cidifrio, primero que todo, la han apoyado muchas veces, que le han dado trabajo. Y ya cuando comenzó, pues, ellos primero que todo compraron una finca ya al pie de nosotros. Con ellos, mi mami tuvo una sociedad, un cultivo que nos fue mal y, pues, perdimos hasta... La camisa. Yo puedo decir, perdimos hasta los pelos. ¿Y cómo llegaron a YouTube? La señora Juliana cuando compró la finca ya llevaba una cámara. Una cámara. Y él le mostró en curiosidad la cámara y le dijo que si algún día podía hacerle un video. El video primero que se montó fue el 27 de abril. Hace un año. Ya vamos a cumplir un año. Fue el video más viral y que creo que no se... ¿Y sobre qué fue ese video? Mostrando nuestra realidad, nuestra familia. Sí, nuestra familia. Sí, yo lo vi también. ¿Ese fue el más viral? Fue muy viral, yo lo vi. Todos lo vimos. Salió en noticieros y de todo. Sí. Bueno, y después de haber logrado ese éxito, ¿qué les pasó a ustedes cuando se olvidaron famosos? Pues, hacer más videos. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren mandar? Que dejen de comer tanto empaquetado porque esos paquetes se demoran harto para descomponerse. Y, pues, que cuiden el agua. Ok. ¿Y usted, Nubia, qué opina? No, pues, la idea es de que nos familiaricemos más al medio ambiente. Tratemos de ayudarlo a crecer porque si dejamos que se muera el medio ambiente, no nos quedaría nada. Alejo, ¿y usted cuál es su propósito de ser YouTuber? Pues, cuidar el campo, cuidar el agua y reciclar. Y también. Claro, cuidar el campo, cuidar el agua y reciclar. Muy claro, muy bien. Y también, pues, poner el campesino en alto, pues, porque eso es, con todos estos intermediarios que nosotros tenemos, pues, a nosotros nos pagan poquito, o bueno, a los que siembran, les pagan poquito por el cultivo. Y allá van y lo venden en, ¿en qué? En harta plata. Y, pues, ¿qué? Y le paga usted poquito y lo venden en harta plata. Esa plata de la mitad, ¿quién se queda con eso? Pues, el intermediario. O sea, que lo que quieren hacer ustedes es brincarse los intermediarios y ganar más plata. Sí, sí, señor. Oiga, qué buena idea. Pues, a los que siembran, ¿no? A los campesinos. Bueno, última pregunta sobre el tema tecnológico de YouTube. ¿Ustedes piensan que esta es una herramienta para mostrar realidad eso? ¿Que pueda incluso llegar a cambiar la realidad para mejor? Claro que sí. Pues, yo creo porque nosotros nomás nos dimos cuenta en nuestro primer video que se montó el video y sí, es para llevar a enseñar, pero también a la vez se le llevó al mundo entero que volvieran a recordar de dónde vienen nuestros alimentos. ¿Ustedes se acuerdan los numeritos que ustedes tienen en YouTube? ¿Más o menos? ¿Cuánta gente lleva? O como siete mil, algo de seguidores. Setecientos cuarenta mil. Sí, son hartos. Y entre más, vamos a ver si podemos llegar a un millón. Setecientos cuarenta mil, señores y señoras. Eso es muy difícil de lograr. Alejo, ¿está listo? Caja. Si miraba, un solo papelito, ¿no? Yo veré. Cuidado del planeta. Alejo, usted va a empezar con contestar eso, porque usted ya habló de reciclaje y de agua. Para usted, Alejo, ¿qué significa cuidar el planeta? Si uno cuida más el planeta, tiene más aire, puede más comer, puede sembrar harto. ¿Por qué no nos enseña usted a nosotros cómo cuidar el planeta? Primero reciclar las cosas, como las botellas, no comer tanto un paquete o eso y no botar basura. Uy, mire lo importante, porque uno a veces por las veredas y por los caminos rurales y no de basura, papeles hay botados. Qué buen mensaje. En lugar de botarlos, recíclelos. Y recójalos. Y recójalos. Muy buen dato. Nubia, ¿y para usted qué es cuidar el planeta? Bueno, cuidar el planeta es lo hermoso porque te produce la vida y nos da todo poder vivir uno. Y sí, lo único que nos hace falta, creo que por nivel, todo mundo, son los papeles de fumicidas. Ah, también. Que se pudiera hacer una brigada o algo para poderlo recoger. Hábleme de eso, por favor. Porque es que en el campo hay muchos papeles de fumicidas. Y de fumicidas no se puede quemar. ¿Por qué motivo? Porque se contamina más el ambiente. Entonces, por todo lado, hay un reguero de papeles de contaminación de eso. Entonces, ¿qué pasa? Los dejan en las labranzas, como lo dice David, llueve y ellos corren, van al agua y se van para el mar o para el río. Entonces, eso es lo que hemos bregado y no hemos podido solucionar nada con eso. Es que la gente a veces se le olvida que solo tenemos un planeta. Y a veces se ve que la forma como estamos generando polución ocupa ya la polución de más de un planeta. Tenemos que cuidar el único planeta que tenemos que es nuestro hogar, nuestra casa. ¡Qué bonito! ¿Qué están haciendo ustedes en el mensaje que mandan para cuidar el planeta? Prácticamente, pues, que cada persona se haga responsable, recoja sus papeles. O sea, el mensaje de ustedes tiene la intención de que otros se inspiren para que ellos los acompañen a ustedes en el cuidado del planeta. Sí, señor. ¡Qué bonito! Y yo creo que entonces, ese concepto que es muy sencillo, usted lo dijo, Alejandro, ¿cuáles son las tres palabras que dijo usted? Reciclar. Reciclar, cuidar el campo. Cuidar el agua. Cuidar el agua y el campo. Y el campo. ¡Facilísimo! Usted es un sabio. ¿Usted cuántas veces tiene? Diez. ¿Diez? ¿Y a los diez años ya sabe todo eso? Sí. Oye, ¿y usted es medio creído o no? No. ¿Cuidar el planeta implica eso o implica también cuidar a los animalitos? ¿Qué implica desde el punto de vista de los animalitos y de las...? Porque ustedes han hablado de no polucionar, de no basuras y el agua. Pero desde el punto de vista de vida. Si se contamina el medio ambiente, va a contaminar a los animalitos. Y si usted se encuentra un copeto, no lo vayas a matar porque él es el que le alegra a uno la vida. Una mirla, un conejo, no matar los animales antes, bregarlos a cuidar. Porque al tiempo que vamos, vamos a quedar sin ningún animalito. Qué bonito, Nubia. Nosotros en el Grupo Isa estamos comprometidos con trabajar por animales que están en vías de extinción. Principalmente, muestren lo que tienen ustedes aquí, la condecoración. Principalmente el jaguar. Al jaguar, que quedan más o menos 150 mil individuos en el mundo, estamos matando entre 5 mil y 7 mil todos los años. Porque son campesinos muchos, o terratenientes, que ven que el jaguar se mete a sus tierras y en lugar de buscar alternativas para alejarlo, para asustarlo, lo matan. Y entonces eso es lo que te queremos proteger. Y también queremos proteger a otras especies en peligro de extinción, como el paujil de pico azul, el micotitica vesiblanco en Colombia, y otras especies en América Latina siguiendo esa indicación tan importante. Y usted, David, hábleme de cómo proteger la tierra. ¿Qué hay que hacer para que esa tierra le funcione para sembrar cada vez mejor, con más productividad? Pues no, la idea es sembrar, pero todo orgánico, pues con eso es que hay muchos fumicidas, casi la mayoría, que a lo que usted fumiga, entonces está contaminando, es más lo que está contaminando que no quitándole los bichitos a las matas. Y pues sería bueno que hicieran todos los cultivos en orgánico, en todo orgánico. O sea, lo que usted me está diciendo, David, es que si usted siembra orgánico, no mete veneno a la tierra, que se va a quedar ahí. Pero ¿qué pasa entonces con el que no siembra orgánica y nos comemos la papa y la fresa y todo lo que sale? Todos esos fumicidas también nos están haciendo daño nosotros, porque pues prácticamente yo creo que eso es por lo que salen las enfermedades del cáncer, de todo eso de las enfermedades, entonces pues eso yo creo. O sea que todos deberíamos consumir productos orgánicos. Orgánicos, es más saludable. Es más saludable. Y menos vamos a acabar la madre tierra. Uy, ahora le toca a usted sacar papelito. Ay, también a mí. ¿Cierro los ojos? Ahí. No encuentro. Ahí. El campo. El campo. ¿Ustedes por qué no se van a ir a la ciudad? Inclusive hoy el muchacho que nos trajo de allá me hizo esa pregunta. Y yo le dije, prefiero mil veces mi campo. No tengo nada contra las ciudades, pero prefiero mi campo. ¿Por qué, niña? ¿Por qué? Porque mi campo produce amor, felicidad, tranquilidad, honestidad. No, mire, si no hubiera distanciamiento social ni pandemia, íbale a un abrazo. Ay, absolutamente. Qué maravilla. Míreme esto, es que es muy loco. El campo produce amor. Eso, eso es. Nosotros en el grupo hemos hablado de eso, de cómo hasta los ingenieros más curtidos hoy en día hablamos de amor. ¿Qué tan importante seguir la indicación de Nubia de que entre nosotros aprendamos esas enseñanzas de los campesinos? De el amor por la tierra, el amor por el agua, el amor por producir allá. Qué cosa tan bonita de imagen. Alejandro, ¿y usted por qué piensa que es mejor estar allá en el campo? Pues no hay tracón. ¿No hay qué? Tracón. Nada más. ¿Usted lo que no le gusta es el trancón? No hay trancón. ¿Y qué aire respira usted allá y acá? Acá, contaminado y allá libre. O sea que ese es otro punto. Entonces, ¿usted también prefiere el campo? Sí. Ok. Bueno, y usted va a la pregunta difícil. No creo que es la misma que ella. No, no, no. ¿Cómo hacemos para cuidar el campo? Y para que haya más gente que en lugar, David, de estar viniéndose para las ciudades del campo, se quede en el campo. Pues la verdad, pues, para cuidar el campo, como le había dicho, pues, sembrar todo lo posible, todas las siembras en orgánico. Con eso no contaminamos el medio ambiente y no nos contaminamos a nosotros mismos. Es bueno quedarnos en el campo porque los campesinos tienen mucho amor, ¿sí? Tienen mucha honestidad, pues, tiene valores, ¿sí? Y, pues, mucho amor. Ustedes, si le regalan un bocado de comida, se lo dan con amor. Lo comparten. Y no están como por aquí, que hay algunas personas, no estoy diciendo que todas, pero algunas personas que dicen ciertas palabras que, o sea, se la entrega de mala gana, ¿sí? Le comparten de mala gana. O sea, que no con una sonrisa como las de ustedes, que son las más bellas sonrisas que yo veo. Pero, ¿entonces qué pasa si yo estoy en el campo y me pasa lo que usted dice que les pasó inicialmente? Siembro una cosa y pierdo hasta la camisa. Bueno, pues, yo creería que el campesino, cada vez que cae, él sigue luchando por ver su cultivo en un buen precio. Y así sea mil veces que uno caiga, mil veces uno sigue luchando. Y creo, Nubia, corríjame, que eso es lo que ustedes quieren proponerle a los campesinos, ¿no es verdad? Sí, es para que ellos sigan luchando, para que puedan cumplir su orgullo y sentirse orgullosos de que cumplieron su meta, su ilusión. Y entonces, Nubia y la familia Gaona, en sus videos, proponen alternativas para que campesinos puedan mostrar su producción y venderla sin intermediarios y así ganarse ese margen que implica la intermediación. Que es muy bueno que existan, pero con ideas novedosas, como la de la familia Gaona, permite que campesinos se puedan evitar ese margen y ganárselo ellos. ¿Para qué? Para proteger el campo, para que sigan sembrando, ojalá orgánico, y para que sigan dando ejemplo. ¡Qué maravilla! Le volvió a tocar, David. ¿Y a mí? A ver si no va a mirar. Cuarentena. ¡Uh! Nubia, primero lo malo de la cuarentena y luego, ¿qué fue lo bueno de la cuarentena? Bueno, lo malo de la cuarentena fue no volver a ver los niños y los profesores todo el resto de tiempo. Y lo bueno fue lo del canal, que montamos el video. Qué maravilla, ¿no? Y usted piensa que eso que ustedes hicieron, de agarrar algo muy negativo como la pandemia, inventarse algo que le sacara provecho, ¿cómo los construye a usted y a su familia Nubia como personas? Bueno, pues nosotros, como lo hemos demostrado, nosotros somos tres del núcleo y los tres vivimos solitos allá. Y lo importante es el amor y la honestidad y la tranquilidad. Y pues nosotros, el año pasado ya tenemos un año que tenemos el internet, nos habíamos dado cuenta que en las ciudades había mucho, mucho, mucho indiferencia contra eso. Entonces, pues también por eso se lanzó el canal, los videos para alegrarle la vida a los seres que no podían salir de un hospital o de un apartamento, de una casa, llevarle nuestra felicidad, nuestra alegría. O sea, que ustedes, a ver si yo entiendo esto bien, ustedes, claro, ustedes usan eso para ayudarle a los agricultores, a que se brinquen a los intermediarios, a que puedan vender sus productos, a que protejan el campo y el medio ambiente y el agua. Pero usted realmente lo que está haciendo es mostrándole a la gente cómo ser felices a pesar de la adversidad. Sí. ¡Guau! Y también pues como, porque es que mucha gente no es feliz con lo que tiene, ¿sí? Que porque tiene, tiene que ser más que tenga, tengo que tener, por ejemplo, yo no soy feliz, un ejemplo, ¿no? Que yo no sea feliz con lo que tengo. Entonces, es como que yo tengo que tener más para yo ser feliz. Lo material no lo hace feliz, lo que le hace feliz es la familia y con lo que nosotros tenemos y los valores. Porque entonces, ¡pailas! Usted sabe que eso que usted acaba de decir, David, lo han dicho filósofos los más importantes de la historia durante años. Usted está repitiendo lo que los filósofos más importantes de la historia vienen diciendo desde hace milenios, empezando por Jesucristo. ¡Qué bonito comentario! Si la gente se diera cuenta que en lugar de acumulación material necesites amor, necesites cuidar, necesites un planeta que nos permita vivir en ellos, pues va a ser más feliz. ¿No es verdad, Nui? Y eso es lo que ustedes están tratando de decir. Sí, es que nosotros lo decimos porque nosotros lo vivimos. Nosotros, antes del canal, nosotros con un tiempo mostramos un video como era la vida real de nosotros. Y uno se da cuenta de que gente que tiene mucho, le duele darle a la persona que necesita. O sea, que la gente nos falta solidaridad, otro mensaje y empatía. Oiga, ¿y ustedes son felices? Sí, nosotros sí. Lo importante es que así tengamos los dolores, que tengamos las dificultades. Lo importante es estar feliz y aprovechar el tiempo que Dios nos regala. Muy bien. Muchas gracias, Alejo. ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Ah! ¡Le queda uno! 2021. 2021. David, ¿y usted cuál es el anhelo suyo del 2021? No, pues seguir y pues... ¿Seguir qué? ¿Cómo así seguir? ¿Seguir? Pues seguir muchas cosas que vienen en camino. ¿Como cuáles? Déjame una lista de cosas para el 2021, para hacer. Pues primero que todo la educación, seguir ayudando a más gente. Y pues, más que todo, pues llevar nuestros valores y el campo en alto, porque pues sin valores pues no hay nada, ¿no? Y entonces, ¿usted cómo se ve en 10 años? Pues tener mi carrera ya y pues... ¿Qué carrera? Arquitectura, pues pienso estudiar arquitectura, a ver qué pasa. ¿Arquitectura sostenible, me imagino? Sí, obvio. Sí, obvio. Muy bien. ¿En 2021? Llevar mucha felicidad a los hogares, especialmente a los hospitales, a las cárceles, a nivel nacional, donde hay caniños. De todos lados, llevar un tricito de felicidad y de brindarles amor que detrás de cámara les podemos brindar. Sí, corríjame si me equivoco. Usted tiene una profunda vocación de servicio, ¿no? Sí, eso me dicen. Porque prácticamente yo desde que monté el canal, yo he trabajado con Junta Adicción Comunal, con Familias en Acción y me gusta colaborar lo que más pueda. ¿Y cómo ve a la familia Gaona en cinco años? En cinco años, pues seguir llevando nuestro canal en alto, tener nuestras comodidades y poder seguir ayudando a nuestros campesinos y a las personas que yo pueda ayudarle con mucho gusto. ¿Alejo? ¿Alejo? ¿A mí? ¿A mí? ¿Cómo se ve en diez años? Saliendo estudiar. Saliendo estudiar y haciendo qué. ¿Usted también quiere ser arquitecto como David o no? Estoy pensando, sí o no. Muy bien. Oiga, ¿y le puedo hacer una pregunta personal? Claro que sí. ¿Seguro no la ofende? Tranquilo. ¿Una mujer como usted, bonita, famosa, inteligente, que sirve de tener muchos novios? No, eso sí. Al mirador le salen a uno por todo lado. Pero hubo un misionero que él me dijo que no había necesidad de fijarse en eso, sino aferrarse en el amor de Dios. Y eso es lo que he venido haciendo. ¿Por qué aferrarme al amor de Dios? Porque Dios me da mi vida, me da todo lo que yo tengo y tengo una hermosa familia. Qué maravilla. Pues, mire, para mí, este momento con ellos, David, Alejo y Nubia, ha sido un momento de gran inspiración. Gracias. Si el mundo tuviera más familias como las suyas, les garantizo que sería mucho mejor. Y voy a terminar dándoles un regalo, que es un regalo orgánico. Son frambuesas orgánicas. Gracias. Gracias. Producidas en honor de una persona con discapacidad que se llama Sofía, por eso se llama Sofía Silvestre. Espero que les guste, porque se están produciendo con el mismo cariño y el mismo amor con que ustedes lo hacen. Gracias. Yo creería que unidos todos por la misma causa, los que nos unimos podemos más y tenemos el poder de llegar a lejos. O sea, es la unión la que hace la fuerza. Es el trabajo comunitario el que permite romper obstáculos. Es la unión, sí, porque si nos unimos todos a una noble causa, lo lograremos. Es trabajo en equipo. Así es. Pues, muchísimas gracias. Para mí es un honor haber podido compartir con ustedes. No nos olviden en el Grupo ISA. Aquí estamos listos para apoyar en lo que podamos. Gracias. Y obviamente, no sejen en ese empeño tan bonito de servicio, en ese empeño tan bonito de mandar esos mensajes tan poderosos. Muchas gracias. Gracias. Que lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.